Esta tiene por título, el libro blanco. Por ahí observo que Dau anda dándonos caos, por un tal libro blanco que tiene algunos temblando. Este habla sobre un desfalco que ha tenido la ciudad, administrada con anterioridad, por la inmoralidad, por la mediocridad, por ladrones, con el patrocinio de puros sapos lambones, por falta de ética y de estética. Hay gente que pregunta que si ya me dieron mi OPS, sus argumentos son meras estupideces, no más sirven es para decir sandeces, lo que yo hago lo hago por conciencia, porque el alcalde es un tipo con transparencia. A mí lo que me interesa, mi gente buena, es que salga adelante Cartagena. Y para la gente mala, les digo, cambien esa actitud tan baja. Aquí los hambrientos de OPS son ustedes. Yo me gano la vida, me gano la comida. A veces trabajo albañilería, hice un poco de carpintería. También soy pintor de brocha gorda y delgada, yo me la gano bien ganada. Y también vendo ropa de pacas, ¿por qué no dejan sus alaracas? También hago diligencias, y el no robar es mi esencia. ¿Será porque tengo algo de ciencia, algo de inteligencia, algo de sapiencia? En cambio ustedes son unos arrodillados, unos descriteriados, partidas de degenerados, saqueadores del dinero público, palurdos, bufones. Ustedes no llegan a histriones. Cojan un libro y lean, para ver si dejan la verborrea. Para que sepan debatir, porque ustedes no saben arcuir. Les falta léxico, por eso no son auténticos. Partidas de holgazanes y vividores, ustedes son unos faltones. Aquí las mafias son taradas, depravadas, con graves problemas mentales. Por eso son elementales, y hacen tantos males. Y mandan a sus periodistastros, que no llegan ni apobetastros. Porque quieren bersear, pero no me pueden ganar. Y se meten con mi vida personal. Porque son tarados, vacíos, y no leen ni pío. No son cultos, cultos, no son pulcros. La avaricia los tiene con demencia. Por eso escriben puras incongruencias. Ya dejen las repelencias. Dejen de patrocinar la delincuencia. ¿A ustedes no les da pena ayudar a robarse a Cartagena? Respeten el erario. Ya estamos con otro calendario. Con otra mentalidad. Salvar a Cartagena ahora es nuestra prioridad. De Antonio Tamara León, escribidor y poeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!